Sean todos bienvenidos al módulo de Inteligencia Artificial. Este módulo pertenece al área de Aprendizaje de Transformación Digital y busca cubrir los aspectos fundamentales de la Inteligencia Artificial, así como sus principales casos de uso. Además, buscamos que los estudiantes tengan una comprensión sólida de lo que representa la Inteligencia Artificial en el mercado y la industria actual, así como comprender cómo funciona y por qué es importante aprender sobre los principales conceptos de este tema. Al finalizar el módulo, el participante podrá explicar los conceptos básicos de Inteligencia Artificial, así como también reconocer los principales escenarios de aplicación en la vida real. Los temas de este módulo se desarrollarán en dos semanas. Durante la semana 1, se buscará proporcionar un sólido entendimiento de lo que es la Inteligencia Artificial. El participante comprenderá conceptos y términos relacionados, como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, los algoritmos, y todo ello sin requerir un conocimiento técnico previo. Además, se expondrán los diferentes casos de uso y diversas aplicaciones de la Inteligencia Artificial en empresas de diferentes sectores. Durante la semana 2, el participante analizará diversos escenarios en los que el uso de la Inteligencia Artificial puede producir problemas o preocupaciones relacionadas con la ética y el sesgo. Para ello, se revisarán los principios que rigen su desarrollo responsable y luego se podrán ver diferentes soluciones tecnológicas que las grandes empresas ponen a disposición para democratizar la Inteligencia Artificial. En cuanto al sistema de evaluación, deben considerarse dos criterios. El primero, la evaluación teórica, y el segundo, la evaluación práctica. La evaluación teórica consiste en tres actividades. La primera, el foro formativo con un peso del 10%, y luego dos auto-evaluaciones que corresponden a cada semana respectivamente, en las que permitirá verificar los aprendizajes e identificar qué tema o temas deben ser reforzados. La primera, la auto-evaluación, tendrá un peso del 15% y la segunda, un 25%. En cuanto a la evaluación práctica, se considera una actividad a la que se le domina el producto académico, que es un trabajo grupal con tres integrantes que permitirá evaluar elementos teóricos y prácticos de los temas revisados durante el módulo. Esta actividad tiene un peso del 50% de la nota final. Ahora que sabes más del módulo de inteligencia artificial, quiero preguntarte, ¿crees que podemos encontrar sistemas de inteligencia artificial a nuestro alrededor? y